Atención, amigos, porque he encontrado un cantante de corridos tumbados que canta muy bien. Bueno, os doy la bienvenida a este vídeo. Quédate hasta el final porque vamos a descubrir hoy, último día del año, un nuevo cantante. Se llama Xavi. Va a hacer una colaboración con los Dareyes de la Sierra y vamos a escuchar la canción poco a poco. Quédate hasta el final y me dices al final en un comentario tus impresiones. Lo primero es desearte un feliz año. Estamos terminando el año 2023. Este va a ser el último vídeo, a no ser que me vuelva loco y haga otro, pero no creo. Y primero agradecer a todos vuestra colaboración. El canal ha crecido muchísimo este año 2023 y a todo esto es gracias a vosotros. Así que un millón de gracias. Vamos ya con el vídeo. Antes de nada, recordarte suscribirte al canal y activar las notificaciones y la campanita que estoy subiendo. Ya sabes que, por ejemplo, este año he subido casi 300 vídeos. Eso es casi uno al día. Y no quiero que te pierdas los próximos, sobre todo reacciones musicales. Así que para que no te pierdas los próximos vídeos, que reacciono bastante a corridos tumbados, etcétera, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. Comentar también, que algunos me lo preguntáis, si quieres pedir canción para este 2024, si quieres pedirme canción para que yo reaccione, la manera de hacerlo es uniéndote al canal y después puedes dejar en un comentario destacado tu petición. Y así lo reacciono el mes siguiente. Tengo por aquí preparada la canción. Ya sabes, Xavi. Primero unao, Xavi, o como lo dirá Xavi, me imagino. Y los de Reyes de la Sierra, que ahora te voy contando cosas, ¿vale? Vale, este Xavi, le vemos ya de primeras una voz limpia. Hacia delante, chula, bonita. Vamos a ver el otro cantante. Vale, este es Darei, ¿no? Darei Castro, si no me equivoco, José de Darei Castro, que es del grupo de los Dareis de la Sierra, que es con el que están colaborando con Xavi. Y sí que tiene una voz un poquito más aireada, etcétera. Vamos a escuchar más. Oye, una cosa, estoy apreciando una cosa. Yo como músico tengo que decir esto. O sea, a mí los Correos Tumados me gustan por el ritmo, por, pues no sé, la magia que tienen, ya lo sabes. Pero no había escuchado ningún cantante de los Correos Tumados que vocalmente, vocalmente estoy hablando, vocalmente me conquistara, vocalmente dijera, este canta bien, ¿no? Hasta escuchar a Xavi. Este cantante, el chaval que tiene 19 años y se ha hecho viral estos últimos meses del año, último trimestre, y ha adquirido toda la fama que tiene. Fíjate, este vídeo que estoy reaccionando tiene 50 millones de visitas, una pasada. Y su canal casi un millón de suscriptores. Quiero decirte que él, le estamos viendo entonado, le estamos viendo con calidad vocal, o sea, qué gozada escucharle. Vale, y luego Darei Castro, también canta muy bien. O sea, quiere decir, es una gozada escucharle, afinado. Están encantando los dos, ambos con tesitura muy aguda, ¿no? Podríamos decir que tesitura de tenor, prácticamente ambos. Para mí la voz es más limpia la de Xavi. Darei tiene un poquito más aireado y más continuidad esa voz, un poquito más de garganta. Eso sí, las dos son buenas. Perdona, es que es despista, o sea, todo esto despista mucho tener una muy buena voz. O sea, a mí me lleva, a mí me lleva la de Xavi. No sé si a ti te ha pasado, pero déjame en comentarios. A mí como músico me faltaba que en el estilo de los Corridos Tumbados, que me gusta el estilo, por eso lo reacciono habitualmente, escuchaba Peso Pluma, escuchaba Junior H, escuchaba Ballesteros, escuchaba a unos cuantos de los Corridos Tumbados y no me convencía del todo ninguna voz. Hasta que ha llegado este chico, que hoy lo he conocido, ¿eh? Lo he conocido hoy, para que os hagáis una idea. Es que es increíble. Le vemos por atrás, hemos visto varias guitarras y bajo. Más su acordeón, ¿no? En la esquina me habían con los plebes, me miraban entre los enredes, chingándole para hacer billete. Sí, él tiene... Darí Castro, el cantante de los Daríes de la Sierra, perdón, Daríes de la Sierra. La voz está muy bien, está afinada, está... no sé, creo que transmite, transmite música, transmite sensaciones, emociones, que es lo que interesa. Diría que es un poco así. Muy buena voz, está bien, me gusta. Eso sí, claro, es que comparativamente, pues, es que las comparaciones son odiosas, ¿no? Como se suele decir, es que la voz de Xavi es increíble. La voz de él, como te digo, me gusta, ¿eh? Ambas voces están bien. ¿Ves, por ejemplo, eso que acaba de hacer? Está la voz limpia, está la voz de pecho, bonita. Vale, te voy a contar, aprovecho para contarte en un momento que también me gusta la canción por el tema que tratan, ¿no? O sea, porque al final la canción está hablando de crecer en circunstancias difíciles. Están contando cómo han tenido que trabajar duro, cómo tienes que ser decente con el que un día te humilló, ¿no? Que eso es lo que dice, por ejemplo, las primeras líneas de la letra es, tienes que ser decente con el que algún día te humilló. Normalmente las letras de los corridos, también me pasa con el requetón, no es igual, ¿eh? Pero siempre hablan de, pues eso, un poco de toxicidad, un poco de, bueno, del día a día, quizás de lo más urbano, etcétera. Y aquí veo una canción diferente, con una letra diferente, más de esperanza, más de, de, un poco vista atrás y la persistencia, la constancia que han tenido, ¿no? También habla de determinación, de agradecimiento, agradeciendo la bendición de su madre, etcétera. Va un poco por ahí la letra. Me gusta mucho la actitud que tiene Darei, o sea, y el estilo así con su gorra, tocando de vez en cuando el acordeón, el acordeón de botones que está por ahí. No sé, está, está muy bien, me está gustando mucho la canción, ¿no? Porque le da como el rollo del corrido, que yo sin ser mexicano, pero bueno, ya llevo escuchando muchos corridos tumbados, creo que le da ese rollito, está, está, me parece apropiado, vamos. Es curioso cómo hace Xavi así, ¿no? Con el micrófono, que lo hace así todo el rato. Y luego la voz es fina, ¿no? La de él es ligerita. Na, 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 que quería, quería, tipo así, así como Darei, así como Darei es más, tararara, un poco más grande la voz. No sé si lo notas, la diferencia. Déjame en un comentario si es así, pero más o menos podríamos decir, a grandes rasgos, que la voz de Xavi es más fina. Mira, mira. Y ahí, ahí, el rojo. También decir que estaba más acostumbrado a escuchar los corridos tumbados que tenían trombón, vientos, metales, y ahora mismo estamos escuchando un corrido tumbado totalmente con cuerdas, con cuerdas, o sea, con guitarra, con el acordeón y el bajo, ¿no? Las guitarras, el acordeón y el bajo. Y ya está. No hay instrumentos de viento, metal y nada. Bueno, está guay, ¿no? Está guay, chicos. Creo que es algo diferente. Creo que, no sé, me ha gustado mucho conocer a, sobre todo, a Xavi. Ya os digo que los dos cantan muy bien. Voy a fijar, voy a ponerlos por aquí a ver si... Mira, por ejemplo, aquí me vale que se les ve a los dos, ¿no? No sé qué te ha parecido a ti, pero a mí encontrar a un cantante de corridos tumbados, joven, bueno, etcétera. Ya ves, tiene brackets y todo. Tiene 19 años. Que cante bien. La verdad es que es una sorpresa grata, ¿no? Porque es como que siempre se ha criticado el género porque los cantantes no eran buenos cantantes. O sea, ya se veía con peso pluma que la voz es la que es, ¿no? O sea, te puede gustar más o menos sus canciones, pero la voz es, pues eso, muy particular, con mucha personalidad. Siempre se detecta que es él, pero la voz, calidad vocal, no es mucha, ¿no? En cambio, vemos la voz de Xavi, que es increíble. Además, qué juventud, ¿no? Hoy en día con las redes sociales, la verdad es que salen muchísimos artistas y, bueno, artistas que son buenos algunos, otros menos buenos, pero que saben sacarse una carrera musical siendo súper jóvenes, como le pasa a él, ¿no? Bueno, por favor, déjame en comentarios qué te ha parecido en general la colaboración, la canción poco a poco, con todo lo que te he contado. ¿Qué te ha parecido la redacción? ¿Qué te ha parecido los cantantes, los grupos? Déjamelo todo en un comentario. Quería traerte algo diferente para terminar el año. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, déjame un buen like y, sobre todo, suscríbete al canal si no lo estás todavía y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. YouTube me dice que la mayoría de los que veis mis vídeos no estáis suscritos, así que, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. Mi misión es ayudar y hacer felices a miles de personas mediante la música, a millones que pronto seremos, y luego con estos vídeos, reacciones musicales, divulgación musical, canto, coros y muchísimas otras cosas más. Así que, para que no te pierdas los próximos vídeos, recuerda, por favor, suscribirte al canal y activar las notificaciones y la campanita, que en 2024 venimos fuertes y a por todo y con más contenido. Así que, para que no te lo pierdas, suscríbete, ¿vale? También, si quieres colaborar conmigo en el canal, apoyarme, que ya sabéis que mi sustento sois vosotros y YouTube, para que yo siga creando vídeos a diario, la manera que tenéis de hacerlo es uniéndote al canal. Te puedes unir al canal por aquí abajo, busca el botón, por aquí, y además cuando te unas al canal tienes el beneficio, tienes el premio de que puedes pedirme canción para que yo reaccione. Algunos me lo preguntáis, oye, Juanlu, ¿cómo puedo pedir canción? Bueno, la manera de hacerlo es uniéndote al canal y después me dejas en un comentario destacado tu petición y yo la reacciono en el mes siguiente. Ya sois unos cuantos los que estéis como miembros de este canal, así que esa es la manera, ¿vale? Si no quieres hacer o no puedes hacer todo esto, no te preocupes, porque vas a poder seguir viendo todos mis vídeos sin problema. Eso sí, que sepas que me estás ayudando mucho. Si te suscribes al canal, si te suscribes al canal me ayudas mucho, por favor, suscríbete. Si me dejas un buen like, así que déjame un like con tus impresiones si te ha gustado el vídeo, dale un buen me gusta. Si me dejas un comentario, por favor, déjame un comentario con tus impresiones sobre el vídeo, sobre la canción poco a poco. Y sobre todo si compartes el vídeo. Si seas de alguna persona de tu entorno que le gusten los buenos cantantes mexicanos, que le gusten los corridos tumbados, que le gusten este tipo de reacciones musicales, pues regálale un regalo de año nuevo, ¿no? Comparte el vídeo, dale al botón de compartir por aquí abajo o copia el link del vídeo por aquí arriba y envíaselo a esa persona que tienes en mente, quizás sea de tu familia, quizás sea de tu trabajo, de amigos o lo que sea, envíaselo por WhatsApp, Telegram, redes sociales, Instagram, Facebook y así me estás ayudando a dos cosas. La primera es a cumplir mi visión de hacer cada día más felices a las personas mediante la música, porque como siempre te digo, la música es alegría, es felicidad y si compartes este vídeo con esa persona que tienes en mente, seguramente le esté regalando un momento de felicidad, de aprender un poco sobre música, de curiosidad, de entretenimiento y seguramente esa persona sea un poco más feliz hoy gracias a que le envíes este vídeo. Seguramente te lo agradezca, ¿no? Seguramente te diga, oye, muchísimas gracias por enviármelo. Y lo segundo es que si compartes el vídeo, me estás ayudando mucho a que mi canal Jualo Music siga creciendo y tú puedas seguir viendo mis vídeos diarios. Como ya te he dicho, en 2023 hemos crecido muchísimo, somos muchísimos ya, pero eso sí, 2024 se viene fuerte y vamos a por todas. Así que si quieres apoyarme en el canal, suscríbete y comparte el vídeo sobre todo, ¿vale? Así que comparte el vídeo, suscríbete al canal, como te digo. Y por último, ya que he descubierto hoy a Xavi y también he descubierto a los Daríes de la Sierra, si tienes alguna sugerencia sobre, bueno, ideas sobre nuevos vídeos que creas que me pueden parecer interesantes, nuevas canciones que creas que me pueden parecer interesantes para yo hacer nuevos vídeos, que puede ser de Xavi o de los Daríes de la Sierra o de otros cantantes, si tienes sugerencias, déjamelas también en comentarios, ¿vale? Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, espero que termines muy bien en el 2023, que lo empieces aún mejor y nada más. Seguiré acompañándote aquí, si quieres, en este 2024, eso sí, si quieres, ya sabes, que no es obligatorio, eso sí, te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta aquí y hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, que será el próximo año seguramente, espero que pases una gran noche y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.